La Casa de Piedra 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 Pero bueno, hay que trabajar, hay que estar De hecho, siempre estamos llevando testimonios y pidiendo testimonios Y que la gente se acerque Porque si yo, que tenía 5 años Tengo un recuerdo muy presente de lo que pasó Gente que hoy en día tiene 60, 65, 70 años Tiene que haber visto algo Tiene que haber visto atrás de la ventana Tiene que haber sido partícipe de esta dictadura Que terminó justamente una generación Quiso terminar una generación Muchas gracias, Karina Gracias a ustedes y gracias como siempre por estar Y los medios son más que importantes Convocamos justamente para el sábado El Mister Short, una teatralización De un secuestro Y bueno, además está decir que el lunes 24 En la Plaza de Italia A las 4 de la tarde los esperamos Para hacer una conmemoración Y que por suerte Y para nuestros sobrevivientes Se va a hacer acá por primera vez En la conmemoración Porque ellos ya no pueden viajar No pueden ir a la Plaza de Mayo Y yo estoy más que orgullosa De estar y de acompañarlos